El amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, diciéndonos hoy de una manera tan elocuente que el amor no puede ser mentiroso, que el amor debe ser sincero, que en el amor no hay engaño alguno, que aquel que dice que ama entrega todo lo mejor de sí para aquella persona a la que le jura amor. El amor es una llave y es una llave grande que viene de Dios, que lo debemos cuidar permanentemente como un gran tesoro en nuestra vida, que a veces nosotros pensamos que las cosas materiales son las que brillan cuando en el fondo lo que brilla es el amor. Y si tienes amor, haces cosas imposibles y haces cosas realmente que queda uno asombrado como esa persona hizo esto tan imposible, porque tiene amor. Es que el que tiene amor se gasta, el que tiene amor ilumina, el que tiene amor siembra paz interior, erradica oscuridad, tiniebla y lo compara con el amor de Caín. Caín y Abel, en cada uno de ellos se dio el amor, pero qué amor el que se dio tan falso en Caín. Caín no era capaz de entregarle las obras buenas a Dios, sino lo malo, y eso lo ofendió a Dios. Porque Dios conoce el corazón del ser humano, porque a Dios no se le engaña, porque nosotros nos engañamos, pero a Dios es imposible engañarlo. Él es el farol, Él es la luz, Él es la lámpara y esa lámpara está en su Hijo Jesucristo. Se avecina ya la epifanía de los reyes. La iglesia considera tres grandes epifanías. Póngamele cuidado a estas epifanías que son muy importantes. Esa epifanía del bautizo de Jesús, cuando Jesús se acerca allí donde Juan el Bautista y aparece la voz del cielo, este es mi Hijo, mi Amado, mi Predilecto. Ahí se le manifiesta a Juan el Bautista y por eso él dobla la rodilla y se bautiza como cualquier ser humano, sin necesidad de ese bautizo. Pero él quiere participar para que el hombre lo conozca, que él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Que él no es un Dios etéreo, que él ha bajado para encarnarse en María y mostrar quién es él. Él es la lámpara. Aparece la segunda epifanía maravillosa en las bodas de Caná de Galilea. Allí logra tener la gran manifestación portentosa de convertir el agua en vino. Y lo hace para que los discípulos logren entender quién es él. Entonces ahí viene otra manifestación. Él se manifiesta, se entrega. Mire que no soy cualquiera. Yo vengo con cosas extraordinarias y nobles para hacer. Recuerde que María le insistió en esa preocupación tan apremiante, se acabó el vino, esta gente va a quedar mal. Y más sin embargo, él le contesta, no, ha llegado mi hora. Como quien dice, deje de molestar. Ah, ah, todavía no. Pero él dobla también la voluntad ante el amor de María. Y dice, bueno, pobre mi mamá, está sufriendo por esto, me toca hacer esto. Multipliquemos esto, hagamos esto. Las tinajas llenas de vino. Y enseguida viene la tercera epifanía, que es la que vamos a celebrar. La de los reyes magos, tres sabios de oriente, vienen en búsqueda del Mesías. Que ha nacido, ellos tienen ya la idea que esa estrella les está indicando dónde está el Mesías. Entonces, siguieron la estrella, cometieron un error. Siendo tan sabios, se fueron a preguntarle al mismo rey, a dónde a Herodes, que odiaba y que perseguía a los niños y todo esto. Fueron a preguntarle que dónde era que había nacido ese niño. Entonces, se aprovechó para decirles, vayan, lo miran y vienen y me avisan. Ese fue un error de ellos, pero maravilloso, porque ellos, Dios los cobijó. Hijo, tranquilos, no se dejen engañar del rey. Este es un falso rey. El que ustedes van a encontrar es el verdadero rey. Y cuando llegan, doblan la rodilla, abren sus cofres, entregan el oro, el incienso y la mirra. Esos significados son muy importantes de esos tres regalos. Allí está la humanidad entera recogiendo el sentimiento de ver a ese su hijo, Dios humanado. Y por eso le hacen la entrega del oro, porque el oro se le entrega a los reyes. El incienso se le entrega a los reyes y él es un dios y un rey y por eso recibe el oro y el incienso. Y enseguida tiene el otro regalo, la mirra, que es una loción y esa loción se le entrega a los hombres. ¿Por qué entonces a él? Porque él es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí está el significado de esos tres bellos regalos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya con esa tercera manifestación, Dios está en el corazón de nosotros. Nos ha iluminado para decirnos que nos amemos unos a otros. Que nos encontremos en sintonía de su amor. Que lo demos a conocer de palabra y de obra. Que no creamos en falsos reinados. Que dejemos tantas posiciones estultas que no nos dejan contemplar el verdadero oro. Él es el oro, él es el Dios con nosotros, el Emanuel. Gracias. Gracias.